El Hospital Santa María del Socorro, Departamento de Enfermería. Y ahora sí, señoras y señores, a la cancha, porque aquí están los dueños del centro, los 50 años del Hospital Regional de Ica. Es un gran hospital que se ha convertido en uno de los mejores establecimientos de salud a nivel de todo el país, porque ha sido recientemente construido y equipado para brindar una mejor atención a los pacientes. Señoras y señores, tremendo paso de desfile. Un aplauso fuerte, nos ponemos de pie. Escolta del Hospital Regional de Ica. Señoras y señores, en la pista de desfile, el fuerte insignia y la escolta del Hospital Regional de Ica, que el 11 de diciembre de este año cumplirá 50 años, bodas de oro institucionales, al servicio de la salud y el bienestar de la población ingeña. En un fuerte aplauso, ahora, al bosque de Naya Rodetes, obtenidos en cerdas competencias interinstitucionales. Señoras y señores, ante el pueblo de Ica, el día de hoy, domingo 30 de noviembre, la presencia del director general del Hospital Regional de Ica, doctor Mario Luis Blanco Joto, acompañado del doctor Alejandro Aguirre Garcés y su comité de gestión, 50 años, al servicio de la salud, de la población. En el año 1228, recoprimos en un terreno de las líneas madres de estas, de toda la avenida Corrupción de Llamaca. Para toda la gente, señoras y señores, que están cumpliendo 50 años, y aquí están los 17 juiciosos de los hospitales recadidos, porque es para ellos, entregaron parte de su vida al servicio de la salud y la población de Ica, del cuarto de las provincias de nuestra región. Aquí están los trabajadores cesantes del Hospital Regional. Bienvenidos y muchas gracias por su apoyo y por su servicio prestado a la Nación. Y también presenten la Asociación de Médicos Desarrollo de Incubicados, del Departamento de Ica, y todos los hospitales recadidos de Ica. Aquí están los médicos amigos, quienes también tuvieron la oportunidad de trabajar codo a codo, hombro a hombro con todos los profesionales de la salud que estaban en formación, y que hoy están al frente de cada uno de los departamentos y servicios del Hospital Regional. Estarán 50 años, todas de órdenes institucionales del Hospital Regional de Ica. Y aquí está el batallón del cuerpo médico. ¿Dónde están las palmas y señas? Destacados médicos, el doctor Coroto, el cuerpo médico del Hospital Regional de Ica. También está el doctor Carranza, también está el doctor Coroto. Igualmente está la presencia del doctor Julio Correz, integrante del grupo médico del Hospital Regional de Ica. 50 años al servicio de la salud de la población. Cabe resaltar que el Hospital Regional de Ica fue creado, en coincidencia, aquí con la creación de la Facultad de Medicina Humana, de la Universidad San Antonio Sánchez de Ica. Y ahora el Departamento de Odonto de Estomatología, al servicio de la salud bucal de la población iqueña. Fuerte el aplauso para recibir a los buenos todos del Departamento de Odonto de Estomatología, por la doctora Dari Ríos, que es para este departamento, y cada uno de los profesionales de la salud rural. Hacemos un pequeño paréntesis, Willy, porque mañana a las 9 de la mañana en la Casa de Herbas, se va a cabo en sembrado en guarantos, más de 100.000 guarantos en todo Ica, y mañana a las 9 de en punto, aquí en la Casa de Herbas, empieza la ceremonia. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ahora continuamos transmitiendo el paso de delfine de las delegaciones que conforman los trabajadores profesionales de la salud, trabajadores asistenciales, trabajadores administrativos, que elaboramos en el Hospital Regional de Ica. Este año, señoras y señores, el 11 de diciembre cumplimos 50 años al servicio de la salud de la población, el Departamento de Ginecología y Obstetricia. La historia del Hospital Regional de Ica, en su época de oro, en los 1060, en que fue primera vez el residentado médico. Es decir, en Ica se formaron especialistas médicos, que fueron a otras partes del mundo. Es el departamento de Ginecología y Obstetricia, que se hace presente frente al estrado oficial el día de hoy, en que el Hospital Regional está anticipadamente conmemorando 50 años. No nos olvidemos que después del terremoto de 2007, este hospital se trasladó al Complejo Deportivo de Santa María, donde permaneció cerca de tres años, tiempo que logró la construcción del moderno hospital, que hoy está al servicio de la población y es uno de los mejores en esta parte sur del país. El Hospital Regional de Ica ha obtenido el Premio Internacional a la Calidad, otorgado por Global Trade, el Club de París, Francia, como una muestra de reconocimiento al liderazgo, a la calidad de acciones del Hospital Regional de Ica. Señoras y señores, y ahora, para hacer su ingreso frente al estrado principal, donde están las autoridades de Ica y la región, el centro quirúrgico, los encargados de velar con la salud a la población y para salvar vidas. Aquí están los encargados de las intervenciones quirúrgicas, los médicos que se encargan de salvar vidas humanas. Fuerte el aplauso para ellos también. Y se aproxima, se aproxima una marea, color turquesa y azul, el Departamento de Enfermería, el Hospital Regional de Ica. Aquí están las enfermeras y los enfermeros que también cumplen una eficiente función al lado de los profesionales de la salud, como son los médicos. Aquí están las licenciadas en enfermería del Departamento de Enfermería, del Hospital Regional diciendo son 50 años que cumple nuestro hospital el 11 de diciembre y aquí estamos, pueblo de Ica, para testimoniarle nuestro aprecio, nuestra estimación y porque siempre estamos trabajando codo a codo para salvar la vida de más ingenios y más peruanos. Han ensayado varios meses, pero aquí falta algo importante. ¿Dónde está el aplauso del pueblo ingenio? Son 50 años. Hospital Regional de Ica en estas oportunidades con el Departamento de Enfermería. y como tienen que ser debidamente uniformadas, mostrando la calidad que siempre saben imprimir ellas al trabajar día a día, codo a codo con los médicos, asistiendolos para que la población iqueña, los pacientes y los familiares se lleven la grata impresión de que en el Hospital Regional de Ica se trabaja con calidad, con calidez y sobre todo con cariño, aprecio y estimación a los pacientes. Sigue el desfile del Departamento de Enfermería, quienes laboran en las distintas áreas, en los distintos departamentos, en las distintas unidades y los servicios donde también está hospitalización, cirugía, en medicina. Aquí están los profesionales de la salud, en este caso, las licenciadas y licenciados en enfermería. Y ya se aproxima también el batallón de las técnicas en enfermería, las técnicas en enfermería que forman parte importante también en la labor asistencial que se desarrolla diariamente al interior del Hospital Regional de Ica. Un hermoso detalle, damas y caballeros, correctamente uniformadas y también con cordones color dorado, simbolizando los 50 años de las fogas de oro. Un hermoso detalle, un fuerte aplauso para ellas. Este es el Hospital Regional de Ica, señoras y señores. El 11 de diciembre, el Hospital Regional estará celebrando 50 años bodas de oro institucionales. Y es de esta forma como los trabajadores de este meso otoño han decidido salir a la Plaza de Armas para mostrarse entre el público ingenio y ante los turistas por su participación en las bodas de oro institucionales. A continuación, el Departamento de Farmacia. Destino de todos los niños del Departamento de Farmacia. ¿Dónde están las formas y niños, damas y caballeros que estamos de fiesta? 50 años bodas de oro en servicio de psicología. Hospital Regional de Ica también con nosotros. Y después del Departamento de Farmacia damos la bienvenida a los trabajadores del servicio de psicología y servicio social del Hospital Regional de Ica. Los profesionales de la salud y la psicología presentes también en este 50 aniversario bodas de oro institucionales del Hospital Regional así como también las trabajadoras del servicio social. ahora los trabajadores de Pronaeva servicio de laboratorio clínico servicio de banco de sangre servicio de anatomía patológica 50 años al servicio de la salud de la población iqueña y de sus regiones del país. la Municipalidad Provincial de Ica de concreta y saludar los 50 años las bodas de oro del Hospital Regional de Ica. Y después del personal de Pronaevas ahora vamos a recibir a los tecnólogos médicos presentes también en este destino el día de hoy domingo 30 de noviembre. Precisamente señoras y señores en la pista define la presencia de los tecnólogos médicos importante rol importante apoyo en la salud de la región Ica y hoy día el pueblo de Ica lo reconoce así felicidades Hospital Regional de Ica felicidades mayorista de Jeto y ahora el personal que elabora el laboratorio de referencia regional laboratorio de microbacterias Cenex centro de excelencia del Hospital Regional de Ica el departamento de nutrición y dietética también dicen presente 50 años del Hospital Regional 1964 2014 y hoy día los invitamos de manera muy especial a toda la familia a la gran final de la 35 semana turística de Ica hoy tremendo espectáculo en el Campo Serial de las 11 de la mañana espectáculo diversión concurso gastronómico productos regionales y todo artístico hoy toda la familia al Campo Serial entrada completamente luna de los trabajadores de servicio de nutrición ahora damos la bienvenida a los trabajadores de servicio de limpieza los encargados que todo se encuentre completamente limpio al interior del hospital regional aquí están presentes señoras y señores en los 50 años de nuestro famoso cómico importante la manera que tiene la nacional de limpieza en el hospital regional y hoy día el municipio el sano 15 años un gran de servicio de nutrición el caridad el caridad el hospital regional de Ica un movimiento con un medio de apoyo a la persona con discapacidad también en el hospital regional tenemos trabajadores que forman parte de esta importante participación y ahora damos la bienvenida a los trabajadores de la oficina de estadística o de público de la política con el aplauso para los trabajadores de estadística e informática del hospital regional de Ica y en el barrio del sistema del servicio del hospital regional de Ica efectivamente los trabajadores de la administración que ahora en el servicio del hospital regional regional hoy cumple prácticamente 50 años el aniversario del 11 de diciembre pero aquí están en la calle de Ica diciendo que formamos parte de un entorno que protege la salud y la población porque trabajamos junto con los médicos todos los especiales aquí están los administrativos y siendo presentes en las horas de oro institucionales del hospital regional de Ica y obviamente el personal del CIN ahí está el personal del CIN queremos saludar la presencia de la compañía 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 número 22 muchas gracias por estar con nosotros ellos siempre están listos para preservar para ayudar a toda la comunidad de la compañía a la compañía de 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 la compañía ¡Suscríbete al canal!